Y avanzamos con más de este debate, se otorga ya el uso de la palabra del asambleísta por la provincia de Guayas, Ronnie Aleaga. El Pleno de la Asamblea Nacional en este momento debate un proyecto de resolución para solicitar la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, para tratar el tema de seguridad ciudadana. La proponente, la asambleísta Jessica Castillo, han intervenido también los asambleístas Pierina Correa, Ramiro Narváez, Diego Ordoñez y ahora mismo el legislador Ronnie Aleaga. Ronnie Aleaga, si se le escucha. Muchísimas gracias, muy buenas tardes presidenta, muy buenas tardes a los compañeros legisladores, un saludo a los medios de comunicación, pero sobre todo al pueblo ecuatoriano que está pendiente del tratamiento de este punto del orden del día. Yo creo que puedo iniciar expresando mi solidaridad con las madres, con las esposas, con los hijos, hijas de las personas que han fallecido víctimas de la violencia, no solamente por los actos execrables que se han producido en estos días anteriores en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, sino que mueren en las calles todos los días, víctimas también de esta violencia que se ha descontrolado. Y luego de esto quisiera también referirme a quien antecedió mi palabra, sigue con la fijación rarita, se entusiasma al hablar del expresidente Rafael Correa, ya me preocupa en demasía de que siempre pasa hablando de él. Si le quitamos la palabra del expresidente Rafael Correa, se queda sin discurso, pero es una muestra más del odio, del revanchismo, de la venganza desde donde gobierna, porque pertenece a la bancada del gobierno, y eso se refleja luego en incapacidad. Y decirle al legislador que me antecedió en la palabra, si de todo lo que mencionó y los presuntos delitos que él acaba de anunciar en este pleno, tiene pruebas, denuncia, denuncia con su nombre, apellido y su firma, si no va a quedar como un mentiroso ante el pueblo ecuatoriano, como una persona que se deja llevar por el odio y no por la coherencia y por la insensatez, y que trata de tapar la incapacidad con un discurso cargado de revanchismo. Y yo creo que eso no se puede permitir. Ese tipo de intervenciones son las que vienen en menoscabo del honor y del buen nombre de esta Asamblea Nacional. El pueblo ecuatoriano no quiere pugnas políticas, quiere soluciones, pero realmente ante la incapacidad y la incompetencia lo que hacen es atacar a quienes realmente están haciendo el recorderis, al pueblo ecuatoriano y a los políticos, a los legisladores de cómo se mejoró un sistema de gestión penitenciario que realmente funcionaba. No podemos justificar que de manera, ni siquiera encuentro las palabras para expresar el malestar que siento como guayaquileño de corazón, con el arma desgarrada de todo lo que ha ocurrido, con el tema de la violencia que se ha desatado en mi ciudad. A un gobernador que en vez de resolver los problemas, nos miente y pasa tomándose fotos en medio de una tragedia. Y no lo podemos permitir, no podemos tolerar a este tipo de funcionarios. Nos recuerda un ex vicepresidente que en medio de la pandemia del COVID, mientras los cuerpos desaparecían de los hospitales, estaba en los hospitales tomándose fotos con la pose de Superman. En los próximos días también tendrá que responder por mucho de este tema de la pandemia. Pero si hablamos, y el legislador mencionaba de 14 años, no son 14 años, señor. Tenga claro que son 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana y 4 años de un régimen que traicionó la voluntad popular, que traicionó su organización política y al que ustedes aplaudían, al con el que ustedes gobernaron y del cual son cómplices y son parte, y ahora es la continuación, porque desde usted y hasta el mismo presidente Guillermo Lázaro están con el discurso en contra de una organización política, en contra de nuestros líderes. Pero mire, el tema del odio hacia nuestra organización política, tal como lo ha reflejado en su discurso, fue el que ocasionó que desmantelaran el Ministerio Coordinador de Seguridad, que ustedes aplaudieron, que desmantelaran el Ministerio de Justicia, que eliminaran las escuelas de guías penitenciarios, el Ministerio del Interior, la Secretaría de la Gestión de la Política, y lo transformaron en el Ministerio de Gobierno, con el cual, evidentemente, la persona que está al frente no tiene capacidad para dirigir. Y que cada vez que le preguntan sobre el tema de rehabilitación social, dice que no tiene competencia y que no sabe qué ocurre. Y así mismo las personas que han estado al frente del SNAI, que es la responsable de lo que está ocurriendo en este momento, porque no toman decisiones ni cartas en el asunto, y no tienen una estrategia siquiera programada. Entonces, por favor, adecentemos la política ecuatoriana. No nos estemos rasgando vestiduras ni dándonos golpes de pecho de moral, sino que demos soluciones para el pueblo que tanto necesita y anhela esa seguridad y esa paz que sí vivimos durante 10 años de la Revolución Ciudadana. Es necesario que retorne un modelo de gestión penitenciaria que esté evidentemente claro en los ejes que se deben tratar, en los ejes de salud, educativo, laboral, cultural, de deporte, los vínculos familiares, el tema de la reinserción. Además, recordarles que existe más del 42% de hacinamiento en los centros de rehabilitación social y del total de las personas que están privadas de libertad, el 35% no tiene una sentencia ejecutoriada. Yo creo que han abusado también del sistema de justicia de la medida de prisión preventiva como una medida para tener ahí a las personas detenidas. Así que yo creo que más allá de que esto se vea como una convocatoria más al pleno de la Asamblea Nacional de un funcionario público, y aquí no es desfile ni comparsa, aquí es para que vengan a responder a la primera función del Estado, a esa línea de defensa que somos nosotros, ante la incapacidad y la incompetencia de un gobierno que no sabe hacer las cosas y que debió tomar cartas en el asunto desde el primer día. Pues nosotros, la Asamblea Nacional, estamos en defensa irrestricta de los derechos de los hermanos ciudadanos, de los hermanos ecuatorianos, para que retorne la paz, la tranquilidad y la seguridad. Necesitamos personal, probo, capaz, profesional, al frente de las instituciones públicas. Eso es lo que exige el pueblo ecuatoriano, y eso es de sentido común, eso es de sensatez, eso no es de política. Así que apoyar en este punto del orden del día, por mi ciudad, por Guayaquil, por Guayaquil, pero por todo el país que está sufriendo el embate de la delincuencia. Es mi palabra, señora presidenta, muchísimas gracias.